La Orquesta Les tocamos guajuanco Cha cha cha, guajira y mambo Y por eso es que te digo Que estamos siempre acabando Dile a la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Pero, pero, pero dile A la gente por allá Que esta orquesta va a acabar Que esta orquesta va a acabar Acabará Que esta orquesta acabará Con Chango y Albajaca Acabará Que esta orquesta acabará Y un poquito de Miguel acá Acabará Que esta orquesta acabará Las siete potencias nos van a ayudar Que esta orquesta acabará Nos van a ayudar Acabará Que esta orquesta acabará Que esta orquesta acabará Acabará Que esta orquesta 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 acabará Gracias.